Fefi Turina por Impacto Deportivo y Deportivo, buenas sensaciones, seguro que amargas luego de la derrota hoy frente a Talleres. Sí, la verdad, bronca, pero sabemos que podemos conseguir el objetivo que buscábamos hoy, sabemos que el próximo fin de contra la U lo podemos conseguir, ojalá sea de la mejor forma ganando, y nada, sí, ahora nos vamos con bronca, pero con muchas ganas para el próximo fin de semana. O sea que se puede analizar la derrota de hoy, ¿qué se puede mejorar para el próximo partido frente a la U? ¿Mejorar? No sé, yo creo que hicimos todo bien hoy, la verdad que una pequeña desconcentración en defensa nos jugó el gol, pero yo creo que tenemos que seguir de la misma manera, metiéndole, confiando en el proceso, confiando en lo que nos dicen los entrenadores, podemos hacer cualquier cosa. ¿Cómo se trabaja en la semana para que esta derrota no sea un golpe anímico y conseguir una nueva victoria la semana que viene? Sí, seguir entrenando con toda, meter entrenamientos extra y seguir con lo mismo que hicimos durante todo el año, que es lo que nos está dando resultados. Bueno, un mensaje de tranquilidad, si le puedo decir, para la hinchada de Carlos Paz. Que muchísimas gracias por venir y que les esperamos en la U también. Bueno, muchas gracias y suerte. A vos, gracias.